venga que sale el arca, hoy sales en la foto va, hoy si que salga hoy salgo arreglando la rueda si no porque he pinchado sale el maricón si, si no me lo hace ahora no tenes el arca, te las paredes que es aquí, si, una de ellas la que saque da igual una que otra si, todas tienen 5, 8 pinchazos o 10 siempre pincha, el arca siempre pincha que pincha ahora llevaba 5 meses sin pinchar este año le llevo a la negra hace dos meses pinchaste hace dos meses no apunta a la pinta ya te enseñaré quédate como se va a la cosa que me tuvo que ir